¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira, ahí está. ¡Suscríbete! ¡Señorita! ¿No se quiere sentar? No, gracias, voy bien. Ándale, señorita, no se va a alcanzar, mire, yo me voy parado. Siéntese. Bueno, gracias. Sí. Oye, amiga, ¿tienes una pluma que me prestes? Es que necesito notar una dirección. Creo que sí traigo. Ah, muchas gracias. Lo que pasa es que perdí mi celular, ¿tú crees? Este... Qué loco. Y ahorita que te vi, pues, estaba pensando que tal vez me podrías pasar tu número para socializar. Ah, mira, qué listo, ¿eh? Bueno, ya en serio. Lo que pasa es que yo no soy de aquí, ¿ok? Soy nuevo en la ciudad. Y, pues, con mi teléfono perdido, tampoco quiero yo perderme. O sea, o sea, entonces yo estaba pensando que tal vez podría tener a alguien a quien buscar si me llegara, pues, a perder. A ver, pues, pásame tu mano. Mira, muchas gracias. Gracias. Ay, muy bien, señorita. Fue un placer conocerla. Muchas gracias por estar aquí. Ah, no, de nada. ¿Vas a pasar? Sí, ya voy a bajar de ahí. No, hombre, güey. Este paxi vale la pena. Te dije, güey, te dije que esa era una buena ruta para desaparecerles chiquistriquis. Mira nomás. Oye, ¿y qué va a hacer con el celular de la morita que te acabas de ligar? ¿Sortidote? Sí, tengo un plan para ello. ¿Ah, sí? Sí, vamos a sacarle una buena rana y a sacarle provecho estas fotos. Ah, huevo. Eso me encantará. Préstame el teléfono. ¿Bueno? Hola, chiquita. ¿Ah? Qué bonitos son esos hermosos y suculentos cabrones rosados que tienes. ¿Los puedo leer? ¿Quién es? Bueno. Malditos mocosos, me las van a pagar. ¿Y ahora qué, güey? ¿Les llamamos otra vez o nos esperamos? Espérate, mira, hay que seguirla viendo. Aguante, aguante, está marcando. Ok, ok, ok. Hola, chiquita. ¿Ya te convencí? Escúchame bien, chamaco. No sé quién eres ni cómo conseguiste mi número, pero quiero que sepas que te vas a arrepentir. No, no, no. Escúchame tú bien. O me pagas un millón de pesos o publico justo ahora tus fotos que tengo. Eso es mentira, no tienes nada. Ah, ¿no me crees? Ok, muy bien. Entonces te voy a mandar unas fotos a tu teléfono para que veas ese suculento y hermoso tatuaje en ese lunacito. El maldito del camión. Maldito cerdo, yo sabía que él era tu cómplice. Bueno, sí, sí, pero ya es demasiado tarde para eso, ¿no crees? Así es que o me pagas ese dinero o publico las fotos, tú decides. Está bien, pero ¿cómo te lo doy? Muy buena pregunta. Tienes que dejar una mochila con todo el dinero en el parque debajo de una banca que está en el árbol más grande que vas a encontrar. ¿Te quedó claro? Sí, sí, está bien. Ah, y ni se te ocurra hacer ninguna estupidez, porque cualquier cosa que hagas voy a publicar tus fotos. ¿Te quedó claro? Está bien, te lo permito, no ir a nada. Bueno, besitos, boy. Estos mocosos no saben con quién se metieron. ¡Ramírez! Besos, boy. ¿Qué me pasa? ¡Perro! ¡Hasta pareces villano de película, cabrón! Papá, hay que saber hacer este Halloween. Mira, 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 mira. Oye, ¿qué te parece? Yo me escondo y ya tomo más fotos. Dígame, comandante, ¿para qué soy buena? Necesito que me lleves al banco. Hay unos mocosos que están queriendo extorsionar a la jefa del departamento de policías. Lo que usted necesite, comandante. Sígueme. No creo que venga, güey. No es tan p... ¡Oh, mira! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! Es un descante que nos vea. ¡Oh, ya debo el agua! Sí, 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 ya. ¡Vete primero! ¡Eh! ¡Oh, ya debo el agua! ¡Oh, ya debo el agua! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh, y todo así se armó esta, carnal! ¡Mira todo este dinero, carnal! ¡Ah! ¡Ah, ya debo el agua! ¿Por qué me arrastras, eh? Porque intentaron extortar a una servidora pública ¿Qué? Sí Agente Bonilla Jefa del Distrito 20 ¡Fue su plan! No, fue el de él No, 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 él no el plan No, no, no No se hagan los inocentes Lo que hicieron fue bastante grave Intentaron extortar Difamarme Perdón, no, yo no lo vamos a hacer Regresen el dinero Sí, sí, aquí está Ya, no volverá a pasar nunca Sí, sí, quieres ver las fotos, toma Cuéntame ahí Les creo, no lo volverán a hacer Porque pasarán el resto de su vida en la cárcel Lléveselos a su oficial No, no No, 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 no No, 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 no Ven acá